Bienvenidos a todos al seminario que va a tener lugar hoy. Lo hemos titulado Optimización del uso y aplicación de láminas esfálticas. En primer lugar, quería pediros si me podéis confirmar que el audio y el vídeo son correctos y empezamos. Vale, ya me empiezan a comentar que es correcto, así que vamos a empezar. Comentar que, bueno, es un material muy conocido y muy utilizado, como son las láminas asfálticas, pero en este curso queremos dar algunos detalles o algunos criterios que nos servirán para optimizar su uso. Van a tener lugar dos ponencias. En primer lugar, de parte de Chova, Eloy Pérez nos va a explicar los conceptos clave del diseño y puesta en obra de la impermeabilización con láminas esfálticas. En segundo lugar, yo, de parte de Cipe, realizaré una aplicación práctica. Supongo que algunos ya me conocéis de otros seminarios. Mi nombre es Paloma Martínez y trabajo en el Departamento de Desarrollo de la empresa Cipe Ingenieros. Bueno, pues antes de dar paso a la primera ponencia, quería recordar simplemente un par de cosas. En primer lugar, que nuestro seminario, como todos, se graba y se cuelga más adelante en nuestro canal de YouTube. Entonces, aquí tenéis todos los vídeos, o bien los más recientes, o bien ordenados por temática, todos los vídeos que hemos ido realizando de cursos, seminarios, etc. En este caso, el día de hoy vamos a poder verlo en gestión y documentación. Aquí tenéis una amplia gama de seminarios para que lo podáis ver más adelante. En segundo lugar, comentar que os debe aparecer un panel de webinar a través del cual podéis hacer llegar cualquier pregunta. Vamos a responder al final de la jornada la mayor parte de ellas, las que nos dé tiempo, y las otras pues ya os remitiré o bien al soporte técnico de Cipe o bien al correo del fabricante que hoy nos acompaña. Entonces, sin más, voy a dar paso a la primera ponencia de hoy. Bueno, nos acompaña Eloy Pérez. Buenos días, Eloy. ¿Me escuchas? Hola, buenos días, Paloma. Sí, te escucho. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por acompañarnos en este seminario. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. Es un placer colaborar con vosotros. Y nada, cuando quieras, como ya estamos viendo tu pantalla, pues puedes empezar tu ponencia. Muy bien, muchas gracias, Paloma. Pues bueno, primero de todo, buenos días. Yo soy Eloy Pérez. Soy el responsable técnico de impermeabilización de Chova. Y antes de pasar a presentar nuestra ponencia, voy a presentar brevemente a Chova. Bueno, el curso consistirá, como bien ha expuesto Paloma, en una exposición de una media hora de duración, donde expondremos los conceptos clave del diseño y puesta en obra de la impermeabilización con láminas asfálticas para pasar a una aplicación práctica de la cual se encargará Paloma. Bueno, pues en Chova somos fabricantes de productos y sistemas para la impermeabilización, aislamiento térmico y aislamiento acústico de edificios. Contamos con más de 80 años de experiencia en el sector de la impermeabilización y tenemos una presencia a nivel nacional e internacional, con más de 25 años de experiencia en exportación a más de 40 países. Entonces, ¿dónde estamos? Nuestra fábrica y oficinas centrales están en Tabernas de la Valdigna y tenemos delegaciones repartidas por todo el territorio nacional e internacional. En Chova cuidamos mucho la gestión de la calidad y la gestión medioambiental y tenemos nuestros sistemas avalados por las normas ISO 9001 y 14001. Además, contamos con los sellos AENOR de producto certificado para la mayoría de nuestros productos, tales como las láminas PoliTaber y las planchas de poliesterio no extruido XPS. Por otra parte, ¿sabíais que Chova es el único fabricante español de ChovaTerm? Además, fuimos el primer fabricante español en ofrecer láminas asfálticas y paneles de XPS a nuestros clientes. Bueno, en Chova disponemos de cuatro gamas de productos diferenciados para garantizar el confort de las personas en los edificios. En primer lugar, tenemos la impermeabilización. Somos fabricantes de láminas asfálticas para la impermeabilización de cubiertas, muros, cimentaciones y tableros de puente. Por otra parte, somos fabricantes de productos para el aislamiento térmico, como las planchas de poliesterio no extruido, para cubierta invertida, la ChovaTerm, que es un complejo de aislamiento térmico en impermeabilización, y la dosa Filtrón Inverlosa. Por otra parte, Chova disponemos de una completa gama de aislamientos acústicos, tanto láminas discolásticas de alta densidad como compuestos multicapa. Y, por último, ofrecemos a nuestros clientes una gama de productos destinados al bricolaje y la reparación, tales como impermeabilizaciones líquidas. Bueno, además de productos, en Chova disponemos de nuestras propias soluciones constructivas. Y para ello, ponemos a vuestra disposición nuestro manual de sistemas de impermeabilización y nuestro manual de aislamiento acústico en la edificación. Parte de nuestro compromiso con nuestros clientes y con los técnicos prescriptores está nuestra colaboración con Cipe Ingenieros. Entonces, nos complace comunicaros que tenemos nuestros productos y sistemas implementados en el generador de precios de Cipe Ingenieros para que podáis utilizarlos en vuestros proyectos. Además, ponemos a vuestra disposición archivos en formato DWG para que podáis también integrarlos. Bueno, pero aparte de estas herramientas, nuestro departamento técnico puede ofreceros una solución personalizada y un asesoramiento técnico personalizado tanto en la fase de diseño como en la fase de ejecución de la obra. Y además, ofrecemos cursos de formación y jornadas técnicas como la que estamos impartiendo. Bueno, pues nuestros productos y sistemas están en obras de reconocido prestigio, tales como nuestras láminas asfálticas ajardinadas están en el Umbracle, en la ciudad de Valencia. Nuestros aislamientos acústicos los tenemos en el auditorio de Tenerife y nuestras láminas asfálticas están impermeabilizando las fosas de máquinas del Tower Bridge. Bueno, pasados a esta breve introducción de nuestra empresa, pues vamos a pasar a la parte teórica del seminario. En primer lugar, vamos a daros los conceptos clave que tenéis que conocer de las láminas asfálticas de betún modificado. En segundo lugar, hablaremos de los sistemas de impermeabilización con lámina asfáltica y lo concretaremos para el caso de cubiertas planas debido al tiempo límite que tenemos. Por último, daremos unas breves indicaciones para la puesta en obra de los sistemas de impermeabilización. Bueno, pues como sabéis, la lámina asfáltica es un producto de construcción prefabricado con marcado CE y lo utilizamos para la impermeabilización de cubiertas, para la impermeabilización de muros y cimentaciones y para la impermeabilización de tableros de puente. Las láminas asfálticas están compuestas por una serie de componentes. En primer lugar, tenemos el mástico asfáltico. El mástico asfáltico es la masa impermeable de la lámina asfáltica, proporciona la estanquidad. La armadura de refuerzo va embebida en el mástico asfáltico, la estamos viendo aquí, y otorga las prestaciones mecánicas y la estabilidad dimensional, además de la forma del producto. Por otra parte, tenemos el acabado interior, que suele ser un plástico antiadherente y termofusible para permitir el plegado de la lámina y el soldado de la misma, y un acabado exterior, que puede ser o bien en plástico antiadherente, como en la figura superior derecha, cuando van bajo protección pesadas, cuando no van expuestas a la intemperie, y acabado en gránulo mineral o pizarra, cuando estamos en una cubierta de protección ligera y la lámina va expuesta a la intemperie. Bueno, pues vamos a pasar a analizar cuáles son los componentes de la lámina asfáltica. En primer lugar, tenemos el mástico asfáltico, que hemos dicho que proporciona la estanquidad. El mástico asfáltico es una mezcla de betún más otros componentes. Recordaros que el betún o el asfalto es un residuo industrial procedente de la destilación del petróleo. Y, al utilizarlo para fabricar láminas asfálticas, estamos poniendo en valor un residuo industrial. Muy importante no confundir el alquitrán con betún o asfalto, pues el alquitrán está clasificado como sustancia peligrosa. El betún pierde su estado sólido a unas temperaturas entre 38 y 45 grados. Es por esto por lo que tenemos que modificar el betún para poder utilizarlo en la fabricación de láminas asfálticas. Porque, si no, pues estaríamos aplicando una lámina asfáltica a una temperatura de 40 grados y la masa impermeable se nos reblandecería. El producto perdería su forma. Muy bien. Pues dependiendo de con qué tipo de polímeros modificamos el betún, obtenemos láminas con dos tipos de comportamientos. Tenemos la gama Politaver, que son las láminas de betún modificado, con polímeros elastoméricos SBS. Como podéis ver, aquí tenéis una imagen, es muy parecido al corcho blanco. El SBS, caucho, es un material virgen. Es un material que está fabricado específicamente para esta aplicación. Mientras que, por otro lado, podemos modificar el betún con polímeros plastómeros APP, que proceden del reciclado del polipropileno atáctico. Entonces, como hemos visto, dependiendo de con qué tipo de polímeros modificamos el betún, tenemos diferentes tipos de comportamiento. Desde Chova, os queremos recomendar el uso de láminas Politaver, las láminas de betún modificado con caucho. ¿Por qué? Por los siguientes motivos. Las láminas de betún modificado con elastómero, tienen un comportamiento, como su nombre indica, mucho más elástico. Frente a un comportamiento plástico de las láminas modificadas con plastómeros. Esto quiere decir, por ejemplo, la posibilidad de cerrar microfisuras. Bueno, la lámina Politaver es una lámina mucho más trabajable, es una lámina más dócil, en la cual se requiere menos fuego aplicado. Mientras que las láminas Hechoaplast Extra, Hechoaplast, modificadas con plastómeros, son unas láminas más duras, que requieren más fuego aplicado. Y por último, y no menos importante, el mástico o el betún procedente de la lámina Politaver, tiene una gran adhesividad frente a una menor adhesividad del mástico o de la masa negra de las láminas Hechoaplast. Esto es muy importante en la ejecución de los solapes, cuando una lámina se une con otra. Pues estamos asegurando que el mástico es muy adhesivo y da una seguridad total. Bueno, aparte, la lámina Politaver, al tener una mayor calidad, tiene un mayor precio que las láminas plastoméricas. Entonces, las láminas plastoméricas se introducieron en el mercado porque suponen algo menor de precio. Bueno, a continuación, paso a comentar las armaduras. Las armaduras, como os he comentado, aportan la resistencia mecánica y la estabilidad térmica a la lámina asfáltica. Las armaduras más convencionales, más utilizadas, sería la armadura de fieltro de poliéster, que siempre tiene una resistencia mecánica muy alta, una gran resistencia a tracción, una gran deformación a la rotura. Sin embargo, su estabilidad dimensional se puede mejorar. Por contra, tenemos las láminas con armadura de fieltro de fibra de hidro, que lo estoy viendo aquí. Podéis ver, estos son tres muestras de lámina asfáltica en las cuales hemos sacado la armadura. La armadura va embebida en la lámina, pero aquí está fuera para que la veáis. Tenemos el fieltro de poliéster, que lo hemos comentado. Por ejemplo, tenemos el fieltro de fibra de vidrio, que la fibra de vidrio tiene una resistencia mecánica baja y un alargamiento mecánico muy bajo, pero aporta, y es que tiene una estabilidad dimensional muy alta. Entonces, normalmente, una solución de prescripción muy adecuada, muy correcta, sería prescribir una lámina de poliéster conjuntamente con una lámina de fibra de vidrio. Las dos son dadas. Entonces, la resistencia mecánica del poliéster, el poliéster nos aportaría resistencia mecánica y la lámina con fibra de vidrio nos aportaría estabilidad térmica. Bueno, y después tenemos las láminas con las mejores prestaciones. Tendríamos la armadura combi, que es un fieltro de poliéster reforzado con malla de fibra de vidrio. Como podéis observar, la armadura combi tiene una inserción de una malla de fibra de vidrio. Esto es para mejorar la estabilidad dimensional, el comportamiento térmico del poliéster, como hemos comentado anteriormente. Bueno, pero ahora, a continuación, vamos a aprender a diferenciar entre lámina de betún modificado y lámina auxiliar. Veréis, el código técnico de la edificación exige que la membrana impermeabilizante esté formada, al menos, por una capa de láminas de betún modificado. Entonces, para diferenciar si una lámina asfáltica es de betún modificado o es una lámina auxiliar, tenemos que acudir a los resultados del ensayo de plegabilidad. Aquí lo tenéis en nuestro laboratorio. La plegabilidad consiste en sumergir una muestra de lámina asfáltica a una temperatura muy baja, con lo que estamos rigidizando la lámina. La lámina se vuelve frágil. Entonces, lo que hacemos es que, mediante un equipo normalizado, doblamos esa muestra de lámina y, dependiendo cuál sea la temperatura a la que no aparecen grietas, la lámina tiene unos resultados de plegabilidad u otros. Entonces, la norma UNE, 104-401 de láminas asfálticas, y los técnicos españoles han decidido que las láminas asfálticas que se aplican en España tienen una plegabilidad menor o igual a menos 15. Esas son las láminas de betún modificado. Por el contrario, cuando las láminas asfálticas no llegan a una temperatura de menos 15, aparecen grietas a temperaturas superiores, pues no tendríamos las láminas auxiliares. En Choba, las láminas de betún modificado con el astúmeno CBS, plegabilidad menos 15, son nuestra gama Politaver, las láminas de betún modificado con plastómeros APP a plegabilidad menos 15, son nuestras láminas Choaplast extra, y las láminas auxiliares son las láminas Choaplast. Las láminas auxiliares siempre van modificadas con plastómeros. Bueno, entonces, aquí en esta imagen podéis ver una membrana impermeabilizante. Una membrana impermeabilizante es la unión de varias láminas asfálticas formando un continuo y protegiendo el elemento constructivo que tiene debajo de sí. Entonces, denominaremos bicapa cuando la membrana impermeabilizante está formada por dos capas de láminas de betún modificado, tener en cuenta que esta es la solución de mayor calidad. Después, llamaremos monocapa cuando la membrana impermeabilizante está formada por una sola capa de láminas de betún modificado. Y llamaremos monocapa mejorada cuando tenemos en la parte superior una capa de láminas de betún modificado y debajo una capa de láminas auxiliares. Entonces, ¿sería posible formar una membrana impermeabilizante con una capa de láminas auxiliares o incluso con dos capas de láminas auxiliares? No está permitido. No cumpliría el código técnico. No cumpliría la norma. Bueno, ¿cómo llamamos a las láminas asfálticas? Las láminas asfálticas se designan, decimos el tipo, lámina de betún modificado, lámina auxiliar, la masa en décimas de kilos barra el acabado, si tiene gránulo o no tiene gránulo. Y después tenemos el tipo de armadura. En chova, lo que hacemos para designar nuestras láminas es simplemente cambiar el orden en que aparecen los diferentes términos, en las definiciones. Así pues, por ejemplo, una lámina de betún modificado con elastómeros SBS de 4,8 kilos metro cuadrado y armadura de poliéster, en la nomenclatura de la normativa sería una lámina de LBM, lámina de betún modificado, ¿con qué? Con elastómeros SBS de 4,8 kilos o 48 kilos cada 10 metros cuadrados y una armadura de fieltro de poliéster. En la nomenclatura chova sería la politáver, LBM SBS, PolPI, armadura de poliéster, 48, de 4,8 kilos por metro cuadrado. Cuando nos vamos a láminas plastómeras, por ejemplo, una lámina de betún modificado con plastómeros APP de 5 kilos de masa total con acabado en gránulo y armadura de fieltro de poliéster reforzado. En la nomenclatura sería Lacho Aplast Extra, LBM APP, plegabilidad de menos 15, muy importante, con armadura combi, fieltro de poliéster reforzado y con 5 kilos de masa total acabado en gránulo color gris. Por último, un ejemplo de lámina de betún aditivado con plastómeros APP. Fijaros la diferencia, betún aditivado de 4 kilos metro cuadrado y armadura de fieltro de fibra de vidrio. Sería una lámina auxiliar de 4 kilos metro cuadrado con armadura de velo de fibra de vidrio, que en chova sería una chovaplast vel 40. Bueno, la lámina asfáltica sabéis que tiene un marcado CE. El marcado CE es un requisito indispensable para poder comercializar la lámina asfáltica en toda la comunidad europea. Entonces, el marcado CE lo que hace es que define unos ensayos normalizados. Estos ensayos nos permiten caracterizar la lámina. Entonces, para cada lámina tenemos unos resultados de ensayo o prestaciones técnicas. Estas prestaciones son declaradas por el fabricante, en este caso nosotros, en nuestra declaración de prestaciones, la DOP. Bueno, además de la marca OCE, la lámina asfáltica tiene una serie de documentación asociada. Esta lámina la podéis encontrar en nuestra página web entrando a cada lámina asfáltica específicamente a nivel de producto. Entonces, por cada producto podemos encontrar la declaración de prestaciones, donde declaramos los ensayos realizados y va firmada por el gerente de la empresa, don Antonio Ochoa. Esto es un documento legal. Después tenemos la ficha técnica, donde aparte de los resultados de ensayo sobre la lámina, os damos las recomendaciones de uso y otro tipo de información. Después tenemos el marcado OCE, donde se recogen las prestaciones fundamentales, de acuerdo a un formato específico también, la ficha de seguridad, donde podéis encontrar la información de seguridad y salud, y el certificado AENOR de producto. Esto es un sello de calidad voluntario, donde AENOR, como entidad independiente, nos certifica el producto. Bueno, pues vamos a pasar a los sistemas de cubierta plana, los registros de la mineral impermeabilizante. Bueno, la impermeabilización con lámina asfáltica es una solución reconocida por el documento básico de habitabilidad y salubridad y el catálogo de elementos constructivos. Además, está recogido la impermeabilización con lámina asfáltica, está normalizado por la norma española UNE 104.401 del 2013. Impermeabilización en la edificación sobre y bajo rasante con láminas bituminosas modificadas, sistemas y puesta en obra. Esta norma recoge las exigencias básicas del DBHS-1, protección frente a la humedad, y anula a la anterior norma 104.402. Fijaros que la 104.401 anula a la 104.402. Y esta norma también sustituye a la anterior NBEQV90, ya que se encuentra derogada. Muy bien. Estas normas no son de acceso pagando. Y en este sentido, Choba pone a vuestra disposición nuestro manual de sistemas constructivos, que además de recoger los sistemas que vienen de la normativa técnica, cuenta con nuestra experiencia como fabricantes. Y este manual de sistemas lo tenéis disponible en nuestra página web. Bueno, un concepto previo, el concepto de cubierta como cerramiento superior del edificio. Y tenemos, pues, como ya sabéis, el forjado resistente, la formación de pendientes, la membrana impermeabilizante, las capas separadoras, el aislamiento térmico y la protección. Vale. Entonces, sí que quería que reflexionamos sobre el concepto de cubierta convencional y cubierta invertida. Actualmente, construimos en modalidad de cubierta invertida porque tenemos un aislamiento térmico que no pierde las prestaciones en contacto con la humedad. Y lo que observamos es que al construir en modalidad de cubierta invertida, la membrana asfáltica soporta menores cargas y menores temperaturas, por lo que se encuentra más protegida. Bueno, vamos a ver los requisitos de las membranas impermeabilizantes para cubiertas planas. Entonces, las cubiertas, según el uso, como ya sabéis, se clasifican en transitables para uso peatonal privado, peatonal público intensivo o para tráfico de vehículos. Y no transitables, como puede ser una cobertura de grava o láminas autoprotegidas. Las cubiertas, además, la membrana puede estar bajo protección pesada cuando no vemos la membrana impermeabilizante o una cubierta de protección ligera cuando vemos la membrana impermeabilizante. Y después tenemos también las cubiertas ajardinadas, donde tenemos la protección pesada, la cobertura vegetal. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son los requisitos que la norma UNE 104.401 establece a la membrana impermeabilizante con láminas asfálticas. Mirad, en una cubierta plana transitable, no ventilada, con un solado fijo, como puede ser una azotea de vehículos para tráfico de peatones de baja intensidad, la norma nos permite que la lámina asfáltica pueda estar adherida o no adherida. Adherida quiere decir que tenemos que aplicar fuego en toda su anchura y adherirla en toda su anchura al soporte resistente. Mientras que no adherida quiere decir que adherimos la lámina en los solapes, tanto en longitud de las transversales y en los puntos singulares. Y después la membrana de impermeabilización podrá ser monocapa, es decir, una sola capa de láminas, o bicapa, tener dos capas de láminas. Fijaros que cuando en modalidad de cubierta convencional, para membrana monocapa, una sola capa de láminas, la norma nos está pidiendo que la lámina asfáltica tenga armadura de poliéster. Mientras que cuando estamos en cubierta invertida, para una sola capa de láminas, la norma nos deja poner otro tipo de armaduras como la armadura de fibra de vidrio. ¿Por qué? Porque el aislamiento térmico protege mecánicamente a la lámina asfáltica. Entonces ya no nos hace falta ese extra de resistencia mecánica que nos aporta la fibra de poliéster. Muy bien. Entonces, fijaros que en este tipo de cubiertas, cuando la norma dice una sola capa de láminas, la masa mínima de esas láminas son 4 kilos, mientras que cuando vamos a una solución bicapa, la masa mínima son 2 de 3 kilos. Y fijaros además que siempre cuando la norma dice bicapa, tanto en cubierta convencional como en cubierta invertida, una de las dos capas de láminas tiene que tener una armadura de fieltro de poliéster. Y preferentemente la de arriba, para proteger a la impermeabilización de los trabajos en las diferentes capas de la cubierta. ¿Vale? Esto es muy importante. Bueno, al final os daremos criterios sobre cómo mejorar estas soluciones mínimas de la norma de lámina asfáltica. Fijaros, cuando ya no estamos en un tráfico peatonal intensivo, sino que estamos en un tráfico, o perdonad, un tráfico peatonal privado, sino que estamos en un tráfico intensivo de peatones, como puede ser una plaza pública o un espacio de una comunidad de vecinos de varios edificios, pues aquí la impermeabilización nos obligan a adherirla al soporte, por lo que una membrana asfáltica adherida es una membrana de mayor calidad, porque está prescrita para soluciones más exigentes. Y, de nuevo, la membrana de mineralización puede ser monocapa o bicapa. Monocapa con 4 kilos de mástico asfáltico, de masa negra, ¿vale? O bicapa con mínimo dos láminas de 3 kilos cada uno, por metro cuadrado. Bueno, cuando vamos a cubiertas parking, cubiertas donde va a circular tráfico de vehículos, fijaros que la norma ya no nos deja disponer soluciones monocapa, sino que nos obliga a poner dos capas de lámina. En solución de monocapa mejorada, recordad, la capa de arriba, lámina de betún modificado, y la capa de abajo, lámina auxiliar o bicapa. Y esta membrana tiene que sumar una masa mínima de 7 kilos, siendo, como mínimo, una lámina de betún modificado de 4 kilos de fietro de poliéster en la capa superior. Y en la capa inferior, o bien una lámina auxiliar de 3 kilos, o otra lámina de betún modificado de 3 kilos. Vale. Y aquí, de nuevo, la impermeabilización tiene que ser adherida. De nuevo, para un uso más exigente, tenemos que adherir la lámina. Una solución adherida es una solución de mayor calidad, pero también de mayor coste. Bueno, cuando estamos en cubiertas de protección de grava, son no transitables. Aquí la norma nos permite colocar la membrana tanto adherida como no adherida, porque es un uso poco exigente. Y también puede ser monocapa o bicapa, con las especificaciones que ya hemos visto. Cuando tenemos cubiertas planas autoprotegidas, Entonces, aquí la membrana tiene que ser sí o sí adherida. Adherida o fijada mecánicamente, porque tenemos que proteger la membrana del efecto de la succión del viento. Y aquí, de nuevo, la norma, cuando colocamos una sola capa de láminas, la masa de mástico tiene que ser de 4 kilos, por lo que el peso total de la lámina tiene que ser de 5 kilos, debido a que el gránulo pesa 1 kilo por metro cuadrado. Y cuando vamos a soluciones bicapa, de nuevo, tenemos que conseguir un mástico de masa, un mástico asfáltico de 6 kilos metro cuadrado. Y lo conseguimos colocando una lámina de 4 kilos, acabado en gránulo de fiatro de poliéster arriba, y una lámina acabada en plástico de 3 kilos debajo. Muy importante para las membranas fijadas mecánicamente, los fabricantes deben de disponer de unos documentos técnicos, llamados DITE, que certifican que sus láminas asfálticas son aptas para dicho sistema especial de colocación. En nuestro caso, los podéis encontrar en nuestra página web y los veremos más adelante. Muy bien, las cubiertas ajardinadas. Las cubiertas ajardinadas, de nuevo, puede ser en monocapa o en bicapa, con un mástico de 4 o 7 kilos. La empermetición tiene que ser adherida y lo que tiene de novedoso es que la capa superior de la impermeabilización tiene que tener un aditivo antirraíces embebido en la masa asfáltica, un herbicida. Entonces, esto es lo que le confiere la propiedad resistente a las raíces. Entonces, en nuestro caso tenemos la Politavergarden. Politavergarden-Combi. Muy bien, a ver, esto es muy importante. Criterios de mejora de la membrana empermeabilizante según la norma. Mirad, la sustitución de una monocapa por una bicapa siempre es un criterio de mejora y es la solución que nosotros os recomendamos para vuestra prescripción y para garantizaros una seguridad total en el funcionamiento. Porque en la solución monocapa solo estamos conectando una lámina con otra en los solapes, pero esto, tanto en las láminas asfálticas como en la impermeabilización sintética de PVC. Esto es lo mismo para las soluciones monocapa, de una sola capa. Mientras que, entonces, estamos induciendo a que por el error humano algún no solape se nos pueda quedar mal ejecutado. Sin embargo, si prescribimos una solución bicapa, estamos del lado de la seguridad porque nos garantizamos que los solapes de la capa inferior quedan cubiertos por los solapes de la capa superior y viceversa, los solapes de la capa superior quedan cubiertos por la lámina inferior. Perdonadme porque lo he dicho mal. Los solapes de la capa inferior quedan cubiertos por la lámina superior y los solapes de la lámina superior quedan cubiertos por la lámina inferior. Y después, otro criterio de mejora es la sustitución de una monocapa por una monocapa mejorada. En este sentido ya no tenemos dos láminas de Betún modificado, pero de nuevo estamos tapando los solapes de las láminas de Betún modificado con la masa continua de una lámina auxiliar y viceversa. Y por último, la sustitución por láminas de mayor masa siempre que sean del mismo tipo y acabado. Por ejemplo, en una monocapa podemos sustituir una capa de láminas de 4 kilos por una capa de láminas de 4,8 kilos. Sería una mejora. En una bicapa podemos sustituir las láminas de 3 kilos por dos láminas de 4 kilos. Estaríamos mejorando la solución de enfermedadización. Tener en cuenta que la impermeabilización supone un coste muy reducido del total del edificio, pero sin embargo es de las primeras cosas que cuesta más reparar. Tener en cuenta que las compañías aseguradoras, la mayoría de sus reclamaciones, tienen en cuenta referidos a problemas relativos con la humedad. Bueno, entonces, para que tengáis, pues eso, para que sepáis las diferentes cubiertas, qué tipo de láminas debéis de utilizar, podéis encontrar en nuestra página web el manual de sistemas constructivos para la impermeabilización y el aislamiento. Entonces, en este manual podréis encontrar para cada tipo de cubiertas una ficha de la cubierta donde os aconsejamos qué aislamiento térmico podéis disponer en esa cubierta, cuáles son las diferentes capas y cuáles son las diferentes láminas que podéis usar en esa cubierta. Entonces, además, ponemos a vuestra disposición, como he dicho, los formatos en DWG y tenemos, muy importante, los detalles constructivos y las láminas referidas a esos detalles constructivos. Vale, esto lo estoy pasando rápido porque voy a dar paso a Paloma en breve. Bueno, entonces, en nuestra página web también podéis encontrar nuestros documentos de idoneidad técnica que nos permiten fijar nuestras láminas mecánicamente, tanto en soluciones monocapa como micapa, así como en las soluciones de pendiente cero. Sabéis que cuando la cubierta no tiene capa de formación de pendientes hay que exigir un documento adicional que certifique la idoneidad de las láminas para poder colocarse en ese tipo de sistema especial. Nosotros lo tenemos, nuestro id por itália pendiente cero. Bueno, y ahora lo que os va a hablar Paloma es que ponemos a vuestra disposición nuestros productos y sistemas en el generador de precios de CIP Ingenieros. Bueno, ya para acabar, muy rápidamente, unos consejos prácticos en la colocación. ¿Cuándo no adherida, adherida? Pues hemos visto que no adherida cuando le indique el proyecto, en este caso si vosotros lo consideréis por rendimiento de aplicación, pero siempre que el uso previsto de la cubierta sea poco exigente, ¿vale? Por una cubierta no transitable o transitable de uso privado. Y son en cubiertas planas con pendientes inferiores al 5% y adherida al resto de los casos. Transitable de uso público, tráfico de vehículos, ajardinadas y en cubiertas planas con pendientes superiores al 5%, en cubierta inclinada y en paramentos verticales. ¿Vale? La dirección de las láminas, pues cuando estamos en cubierta plana, pendiente del menor de 15%, la lámina se coloca desde el punto más bajo, sumideros a los puntos más altos, limatesas, en el sentido perpendicular a la máxima pendiente. Y cuando estamos en cubierta inclinada, por seguridad, se colocan en el sentido de la pendiente de cotas descendentes hacia cotas ascendentes, de abajo arriba. Muy bien. Entonces, en la membrana monocapa, los solapes son de 8 más menos 1 centímetro, los longitudinales, y los transversales de 10 más menos 1 centímetro. Mientras que en la membrana bicapa, tanto los solapes longitudinales como los transversales, son de 8 más menos 1 centímetro. Bueno, la protección pesada, ¿cómo lo colocamos? Pues cuando va no adherida, solo damos fuego en los solapes longitudinales y transversales, y cuando la adherimos, damos fuego en toda la anchura de la lámina. ¿Vale? Y, muy importante, la capa de abajo la podemos colocar flotante o adherida, pero la capa de arriba la tenemos que soldar siempre a la capa de abajo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo de dos capas independientes una sola capa. Estamos haciendo que la membrana se comporte como un solo cuerpo. Tener en cuenta, pues, lámina de armadura de poliéster y armadura de fibra de vidrio. Pues al final, el conjunto tendrá la resistencia mecánica del poliéster y la estabilidad térmica de la fibra de vidrio. ¿Vale? Y, bueno, y muy importante, siempre se sueldan las láminas en la misma dirección y a cubrejuntas, como hemos comentado, desplazada a mitad de ancho de lámina. Bueno, en las cubiertas de protección ligera, quiere decir, tiene que siempre se tiene que soldar la lámina al soporte, ya sea tanto monocapa como en bichapa. Y, pues, bueno, ahora los detalles de ejecución, nada, simplemente deciros, pues, que es muy importante seleccionar las láminas asfálticas para diseñar correctamente la cubierta, pero también es muy importante, pues eso, seleccionar o cuantificar cuántos puntos singulares hay que impermeabilizar. Esto ahora os lo va a explicar Paloma como, pues eso, con el generador de precios, también tener en cuenta el coste de ejecución de los puntos singulares. Por ejemplo, aquí tenemos una cubierta, pues tenemos el punto singular con paramento vertical, con el patio interior, la unidad de desagüe vertical, un punto singular de encuentro con claraboya, tubo pasante y junta estructural. Bueno, entonces, para que podáis ver vídeos de ejecución, en nuestra página web podéis acudir a estos vídeos. Vamos a pincharlo brevemente y damos paso a la explicación de Paloma. Mirad, en nuestra página web podéis encontrar vídeos de instalación. Aquí tenéis, previo puntos singulares, cómo se instala un sumidero, refuerzos, la junta estructural, las entregas a paramentos, etcétera. Para que lo tengáis a vuestra disposición. Bueno, pues, dicho lo cual, Paloma, yo ya concluyo y te doy paso a tu explicación. Muchas gracias Eloy, muy interesante. La verdad es que tanto esa explicación teórica como las recomendaciones que nos has comentado son muy interesantes para la hora de utilizar estos materiales. Bueno, animado a los asistentes a que continúen haciendo las preguntas que consideren y ahora vamos a pasar a la parte de CIPE. ¿Vale? Te voy a dejar a la espera y al final de la jornada vuelvo a conectar contigo. Gracias. Bueno, pues, como decía, la segunda parte de este curso sería una aplicación práctica. En primer lugar, quería mostraros el menú de CIPE, que ya lo hemos visto en otros seminarios. Aquí tenemos los programas organizados por ámbitos, tanto de estructuras, instalaciones, temas de gestión y documentación. Y hoy nos vamos a centrar en el apartado de gestión. Aquí tenemos el programa generador de precios y el programa Arquímedes, que son los que vamos a utilizar para prescribir estos productos de Chova integrados en los sistemas constructivos de cubierta. Entonces, vamos a entrar directamente en el generador de precios, comentar que se puede entrar de dos formas. O bien con la instalación del CD, que sería offline, esta versión, o bien clicando en Google, www.generadordeprecios.info. Aquí tenemos el acceso totalmente gratuito para consultar y utilizar la información que dispone el generador de precios. Hay algunas diferencias entre usar una versión o la otra, vamos a ir viendo hasta lo largo de esta ponencia. Y, bueno, en primer lugar, sí que quería comentar que el apartado de generador de precios de la web tiene la opción de filtrar por fabricante. Aquí aparecen todos los fabricantes que tenemos implementados y al clicar sobre el logo de uno de ellos, lo que nos hace es un filtrado de aquellas unidades de obra en las que aparece este fabricante, en las que aparecen los productos de este fabricante. Por ejemplo, pues yo ahora lo tenemos en el apartado de, por ejemplo, del tramado de placas, en el tema de la banda desorganizadora, aquí nos aparece lo que tenemos que marcar para que nos muestre los productos de este fabricante. Luego también lo tenemos en el apartado de cubiertas, cubiertas planas, cubiertas inclinadas, etc. Bueno, pues esto os invito a que con un poco más de tiempo lo veáis al finalizar el curso. Ahora vamos a pasar a ver la versión offline y vamos a ir viendo todos los menús que aparecen en el generador de precios y cómo utilizar una de las partidas. Entonces, en primer lugar, decir que está disponible para obra nueva, rehabilitación y espacios urbanos. Aquí nos aparece una aclaración acerca de los precios y rendimientos y luego, posteriormente, tenemos que seleccionar el emplazamiento. El programa está disponible en castellano, en inglés y en francés. Además, se puede utilizar la versión que tenemos disponible para los distintos colegios de arquitectos y aparejadores, etc. A continuación, se puede seleccionar el emplazamiento incluso a nivel de término municipal. Esto es importante sobre todo en el caso de materiales que son muy locales, como puede ser el ladrillo y también en el caso del transporte de materiales, porque quizá el transporte de ciertos materiales a Baleares o a Canarias tendrá un incremento en el coste de este material. A continuación, nos aparece el apartado de normativa. Bueno, esto simplemente por dar una pincelada sería como una biblioteca de normativa que se puede aplicar en los proyectos de edificación. Entonces, lo tenemos o bien organizado por carácter general o bien en función del ámbito. Por ejemplo, si nos vamos a estructuras de hormigón armado aquí nos aparece la EHE. Aquí podemos clicar sobre el enlace y ampliar la información y nos aparece directamente la norma y también tenemos aquí la fuente origen de esta documentación. Ahora nos vamos al apartado de precios descompuestos. Este apartado es muy interesante porque es un factor diferenciador del generador de precios con respecto a otras bases de precios. Nosotros siempre comentamos que el generador de precios es una base de precios multiparamétrica y esto es porque además de los parámetros que influyen en un precio como pueden ser el tipo de madera de una puerta o la resistencia del hormigón o el canto de la losa, etcétera, pues hay unos parámetros generales que son estos de aquí que lo que hacen es que particularizan todos los precios y rendimientos de las unidades de obra. Entonces, es interesante invertir 5 o 10 minutos y particularizar estos datos porque no es el mismo volumen de construcción, para distintos volúmenes de construcción el precio de los materiales va a variar. El tema del número de plantas sobre el basante para el desplazamiento vertical, la accesibilidad, porque esto influirá también en los rendimientos, topografía, cómo se encuentra el mercado en ese momento o si tenemos una vivienda unifamiliar, un edificio, etcétera. El tema de la distancia al vertedero por el cálculo de los residuos, etcétera. Bueno, pues una vez que hemos particularizado estos datos para nuestra obra, ya podemos empezar a navegar por todas las partidas que tenemos en el generador de precios. También está la opción de búsqueda, aquí si ponemos una palabra que nos interese, pues por ejemplo, cubierta, ya nos aparecerá aquí un listado de todas las partidas que están relacionadas con cubiertas. Empieza por demoliciones, que serían los primeros apartados, y termina en los apartados Q, que serían cubiertas planas, etcétera, que son los que vamos a ver ahora. Entonces, como hoy nos acompañan fabricantes de intermedializaciones, aislamientos, etcétera, nos vamos a centrar en el tema de cubiertas. En el apartado, en el capítulo cubiertas, en el subcapítulo de planas, aquí tenemos disponibles las cubiertas no transitales no ventiladas. A modo de ejemplo, vamos a ver una cubierta jardinada con impermeabilización de láminas asfálticas. Aquí podemos ver, bueno, cómo se desarrolla la selección depende de cada unidad de obra, porque en cada unidad de obra influyen unos parámetros u otros. Pero a modo de ejemplo, vamos a ver esta y vamos a ver cómo a cada selección se asocia un precio descompuesto y una serie de documentación, que es la que tenemos aquí. Entonces, en esta partida en primer lugar nos aparece la selección si queremos una cubierta intensiva o extensiva, en función del grado de vegetación. También, pues si queremos que sea convencional o invertida. Como veis, va cambiando también la imagen y la leyenda. El tipo de impermeabilización puede ser monocapa, monocapa mejorada o bicapa. En este caso, vamos a seguir las recomendaciones del fabricante y vamos a seleccionar bicapa. Y ya nos aparece aquí una serie de documentación asociada a cada una de las capas que están presentes en esta cubierta. En primer lugar, la formación de pendientes. Podemos elegir arcilla expandida, hormigón ligero, hormigón celular. Como veis, cada selección cambia los parámetros que vienen a continuación. Incluso se puede evitar ese espesor de la arcilla expandida o el espesor de la capa que viene de regularización, etc. En el tema de impermeabilización, pues elegimos Yoba y nos aparece una impermeabilización con Politaver Combi y Politaver B30. Capa separadora podríamos elegir entre poliéster o polipropileno y además nos indica en pantalla la masa superficial y podríamos también ampliar la información de la ficha técnica que tenemos aquí asociada. Vale. En cuanto al aislamiento, en este caso vamos a dejar poliéster en el instruido y se permite la opción de seleccionar dos capas. El fabricante llega hasta 100 milímetros y si quisiésemos espesores mayores podríamos seleccionar dos capas. A continuación seleccionamos la capa separadora y terminando ya pues sería incluir esta lámina drenante, en este caso vamos a seleccionar Choba Dren BD y por último la protección, en este caso sería tierra vegetal. Bueno pues, toda esta selección lo que hace es que me configura un precio descompuesto que sería este total. Como veis los parámetros que he ido seleccionando pues se han ido incorporando automáticamente a esta descripción. Entonces aquí tendríamos ya la descripción de la unidad de obra y el precio descompuesto. Hasta aquí sería esta generación de precios. Ahora vamos a ver la generación de documentación que como he comentado también es un factor diferenciador del generador de precios. En primer lugar tenemos el pliego de condiciones. Bueno pues aquí lo que nos aparece es una serie de documentación que luego tenemos que incluir en el presupuesto. Temas de características técnicas, normativa de aplicación, cómo se debe medir en el proyecto, qué condiciones tienen que cumplirse antes de ejecutar esta cubierta, bien del soporte, bien temas ambientales si no se puede trabajar en algunas condiciones medioambientales que son desfavorables y todas las fases de ejecución para realizar esta cubierta. Cómo debe quedar terminada, cómo se debe conservar y cómo se debería medir para la certificación. A continuación tenemos el tema de la excepción de materiales. Aquí lo tenemos por materiales en ladrillo, el aislante, la imprimación, todo aquí para el tema de calidad. Los residuos que están codificados según los códigos europeos LEER. El tema de energía incorporada. Tenemos asociados los materiales tanto en las etapas de fabricación como en las de construcción que serían A4 y A5. Y por último seguridad y salud porque la ejecución de esta cubierta tiene unos riesgos y esos riesgos tienen unas medidas de protección que podemos incluir en nuestro presupuesto. Por ejemplo, el tema de calidad de personas a distinto nivel. Aquí tenemos los códigos de los sistemas de protección de seguridad que podemos incluir en el apartado de seguridad y salud en nuestro presupuesto de forma adicional. Como la temática de hoy sería incluir prescripción de cubiertas quería hacer hincapié en otro apartado que tenemos disponible que sería el tema de puntos singulares. En el apartado de cubiertas planas en este caso tenemos puntos singulares y aquí es donde tenemos que venir para incluir en nuestro presupuesto además de la cubierta en sí aquellos puntos como resolución de juntas de dilatación, encuentro comparamentos médicales, etcétera que tienen un coste y que hay que contemplar en nuestro presupuesto. Entonces, por ejemplo, en primer lugar vamos a ver la junta de dilatación lo tenemos por tipología de impermeabilización. Aquí tenemos junta de dilatación con láminas asfálticas elegimos nuestra cubierta en este caso sería la jardinada para tener relación con la anterior unidad de obra invertida y con lámina drenante y aquí ya cuando seleccionamos o bien fabricante o bien genérico nos aparecen todos los materiales que tenemos que tener para resolución de este punto singular. Van la adherencia, la de refuerzo, el cordón de relleno y la terminación. Esto os invito a que lo veáis más detenidamente y yo voy a ir un poco más rápida. Pues una vez que hemos configurado esta unidad de obra pues ya nos aparece aquí también nuestro precio. ¿Qué otros puntos singulares tenemos que incluir? Pues el tema del sumidero. También podemos seleccionar aquí la tipología de cubierta, podríamos incluir sumideros de salida vertical, horizontal y qué tipo de material drenante tenemos o bien lámina o módulo drenante y los fabricantes que tenemos incorporados. Y por último el tema del encuentro de paramento vertical. Aquí tenemos en función del tipo de cubierta varias soluciones y una imagen que nos ayuda a realizar esa selección y nos aclara un poco cómo serían esos solapes, encuentros, etc. Y aquí tenemos todos los materiales. Se trabaja de la misma forma simplemente que en cada unidad de obra aparecen los parámetros correspondientes. Ahora vamos a ver cómo sería esta parte del generador de precios cómo se incorporaría al programa de mediciones y presupuestos. Bien Arquímedes que es nuestro programa de mediciones y presupuestos o bien cualquier otro programa. Aquí tengo preparada una obra completa con todas las unidades de obra. Nos vamos a centrar en el apartado de cubiertas. Aquí tenemos como veis ya la parte de cubiertas planas y yo he incorporado unidades de obra que son las mismas que he ido mostrando en el ejemplo. Aquí tenemos todos los materiales que lo componen, la mano de obra y la parte de costes directos complementarios. Cualquier dato, aquí se puede editar cualquier cosa. Si queremos hacer una aclaración sin incluir lo que queramos, si conocemos un precio distinto, queremos ajustar el precio de algún material, de la mano de obra, de lo que queramos, automáticamente todos los oficiales de primera de construcción cambiarán el precio. ¿Cómo se hace para incorporar una nueva línea de obra? Bien, pues aquí si clicamos dos veces y le decimos que queremos utilizar el generador de precios, lo que hace el programa es hacer una conexión directa con nuestra base de precios, de manera que entramos en una unidad de obra, la que queramos, vamos a elegir esta por ejemplo, editamos todos los parámetros, aceptamos y automáticamente se importa toda esa información a nuestro presupuesto. Simplemente a falta de introducir la cantidad. ¿Vale? Como veis, ya se me ha incorporado aquí la unidad de obra, cada unidad de obra tiene asociada una documentación que es la misma que hemos comentado. Aquí estaría también el manual de uso y mantenimiento para el libro del edificio, el pliego de condiciones, seguridad y salud, que tenemos aquí, y gestión de residuos. ¿Vale? Entonces, voy a eliminar esta que sería la que he traído de ejemplo y voy a enseñaros cómo sería, bueno, por ejemplo, imaginemos que queremos editar algo. También podemos volver al generador de precios y cambiar algún parámetro que hemos seleccionado y que ahora queremos cambiar. Por ejemplo, pues imaginemos que queremos cambiar ese espesor de la capa de información dependiente. Aceptamos y ya nos aparece actualizado ese precio y esa descripción. Ya nos aparece aquí la nueva descripción con el nuevo precio. Vamos a ver ahora cómo sería la diferencia de utilizar el formato de intercambio de precios que sería BC3 o bien si utilizamos el generador de precios con cualquier programa de mediciones y presupuestos o bien si queremos utilizar los precios de la web. Por ejemplo, vamos a traer el tema de vamos a traer por ejemplo algún remate. Por ejemplo, el forrado de conductos de instalaciones. En este caso o bien podemos obtener el precio en Excel o bien con el formato que comentaba de BC3. Si lo arrastramos a nuestro programa lo podemos incorporar rápidamente a nuestro presupuesto. Pero como veis aquí sí que me aparecen unos logos diferentes. Entonces veis el pliego de condiciones ya no está detallado como me aparecía con la conexión directa. Tampoco me aparece el icono de seguridad y salud y el tema de residuos está sin completar. Simplemente para que veáis un poco la diferencia. Con todo esto cuando ya hemos terminado nuestro presupuesto pues nos vamos a la parte de imprimir y podemos listar o bien el manual de uso y mantenimiento. Aquí me aparece indicando que la partida que he traído de la web no dispone de esa información. Como comentaba simplemente es con la conexión directa. Aquí tenemos todo el manual. Podemos imprimir el libro de edificio incorporando ese manual, el pliego de condiciones, bien para obra pública o bien para obra privada. Bueno, pues aquí un poco para que veáis a modo de ejemplo. Todos los ficheros de CIPES se pueden exportar en formato PDF, en DOC, en texto, HTML y RTF. Eso es común a todos los programas. Bueno, pues hasta aquí un poco lo que quería comentar acerca de la prescripción de estos productos con los programas de Chova. Ahora vamos a ver las preguntas que han ido llegando. ¿Vale? Eloy, estás por aquí. Vamos a ver si te parecen las preguntas que han ido llegando. Vale. Bueno, me comenta el compañero Alonso que si es necesario en el proceso de adherencia de las láminas la retirada de una protección que lleva la lámina, un pequeño velo transparente para evitar que la lámina se autoadviera en su estado inicial enrollado o si por contra no es necesario retirar dicho velo y este desaparece con la aplicación del fuego. Vale. Cuando tenemos la lámina con acabado en plástico antiadherente, entonces, cuando aplicamos el fuego sobre la lámina, automáticamente fundimos el plástico y entonces sale el betún que está contenido en la lámina y ya pues se adhiere o bien al solape o a la superficie. Entonces, ese plástico con la acción del soplete desaparece, se funde. Vale, gracias por la aclaración. También me comenta Andrés que cuál sería el tiempo de garantía de estos sistemas. Bueno, pues las láminas tienen, tanto las láminas Politaver como las Sovaplast Extra tienen garantía de productos de 10 años. No obstante, la vida útil de las láminas está estimada de 30 años o superior. 30 años en el caso de ser láminas autoprotegidas. En el caso de ir bajo protección pesada, pues tienen mayor duración. Y bueno, pues para una rehabilitación de las mismas, pues sería volver al cabo de los 30 años, volver a soldar encima otra lámina autoprotegida. Tiene una gran facilidad de reparación. La lámina asfáltica se puede soldar una sobre otra. Vale, ¿y cómo se comporta, pregunta Víctor, cómo se comporta el material con temperaturas altas? Pues el material es resistente porque veis que hemos modificado el betún para pasar de 40 y entonces se comportan, resisten temperaturas superiores a 100 grados en las cubiertas. Tener en cuenta que en la cubierta y sobre todo en la modalidad de cubierta invertida, las membranas nunca alcanzan estas temperaturas tan elevadas. Entonces, nos quedamos del lado de la seguridad. Vale. Andrés, comenta si es necesario aislamiento en cubiertas sobre garaje, en cubiertas invertidas sobre garaje. Pues eso ya es un poco a criterio del arquitecto. En principio, si no es una zona, el garaje es una zona no habitable, por lo que no haría falta aislamiento. No obstante, si queremos dotar a la vivienda de una mejor protección de su envolvente térmica en todo su conjunto, pues siempre es una buena práctica del lado de seguridad incluirlo. Y así, pues estaremos evitando la entrada de calor del garaje al resto de la vivienda. Vale, muy bien. Pues hasta aquí la parte de preguntas para Choba. De todas formas, si alguna pregunta ha quedado en el cintero, pues les comento a los asistentes que la pueden hacer llegar a través del correo electrónico que tenéis en la web. Y en el caso de las preguntas para Cipe, bueno, me preguntaban la diferencia entre online y offline, que ya la he comentado en la ponencia y me preguntaban si se va a subir el seminario al canal de YouTube. Así que, como he comentado al principio de la jornada, sí se subirá. Yo espero que a partir de mañana ya lo podáis ver. Así que, nada, simplemente antes de finalizar, comentar que en el apartado de formación que tenemos en la web tenemos más cursos disponibles aquí en el apartado de calendario de encuentros. Animaos a que os registréis en los siguientes y muchísimas gracias por la asistencia. Muchísimas gracias también a ti, Eloy. Muchas gracias, Paloma, por darnos esta oportunidad. Ha sido un placer. Bueno, pues nada, hasta la próxima. Un saludo. Vale, un saludo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.